Bueno, gracias, buenas noches Trayendo, ahora sí nos fuimos a Negros Hoy después de este minuto romántico nos vamos a ir con música, música alegre, música de Papa Negro Así que un fuerte aplauso para ella, especialmente dedicado a Camila de Lázaro Que fue floidía, 14 añitos, de su hermano Gonzalo Feito Así que un besito para ella y nos vamos con Papa Negro, ¿no? Sí, nos vamos, no se lo pierdan mañana, 6 de la tarde Ahora Papa Negro y Motions, el historia de la Río I can't get around when you're not there I can't get away I can't get around when you're not there I keep running away I can't get emotional, you can't get emotional Let's make a difference now You can make a difference When you find the difference with you Let's make it better now I can't make a sound When you're not there It just ain't the same I keep coming down When you're not there It just ain't my day I can't get emotions You can't get devotion from me Let's make a difference now You can make a difference When you find the difference with you Let's make it better now Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video